Si notas que aprendí a nadar solo Si notas que aprendí a vivir sin ti Si notas algo así Que solo dependo de mí Si notas que las cosas importantes Perdí por hacer todo a mi modo Si notas algo así Que solo dependo de mí Corrígeme y hazme ver Hazme saber que no estoy bien Háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Y aunque duelas me volví al camino donde un día caminé Háblame, no me dejes hablar Háblame, no me dejes hablar Háblame, no me dejes hablar Si notas que la fama me hizo cambiar Háblame, no me dejes hablar Y ves que no soy el mismo Háblame, no me dejes hablar Háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Háblame, que aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Háblame, Dios háblame